El día de hoy queremos presentarte dos de los sitios franceses reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del Teatro Romano de Orange y el Arco del Triunfo de esa misma ciudad. Ambos son un legado y reflejo de la gloria del Imperio Romano en Europa. Acompáñame a descubrir más sobre estos emblemáticos lugares. A mediados del siglo I a.C. los romanos se encontraban en plena expansión militar por el Mediterráneo. Ello los hizo poner interés en la región de las Galias, territorio que actualmente equivale casi en su totalidad a Francia. Después de la conquista de la región, muchos soldados permanecieron en el lugar y fue precisamente una unidad militar romana, la segunda legión gálica, quienes en el año 35 a.C. fundarían la ciudad de Araucio, actualmente conocida como Orange. La ciudad tuvo un gran desarrollo durante el reinado del emperador Augusto a finales del siglo I a.C. y principios del siglo I de nuestra era. Fue en esa época cuando se construyeron tanto el Teatro como el Arco del Triunfo. En el caso del teatro romano, se trata de uno de los mejores conservadores del mundo. Mide 103 metros de largo por 36 metros de ancho y se encuentra ubicada en la calle de Madeleine Gough. Hoy en día, conserva el muro que servía de escenario con más de 100 metros de largo y, aunque ha perdido gran parte de sus mármoles, las columnas y la estatua central del emperador Augusto dan una clara imagen de su esplendor. En cambio, para entender el contexto de la construcción del Arco del Triunfo, es necesario recordar que siempre que se obtenía una victoria militar importante, los romanos levantaban este tipo de monumento para recordarla. El Arco del Triunfo de Orange fue construido durante la época de Augusto para honrar a los veteranos de la guerra, de las Galias y el inicio de la Pax Romana, es decir, el período de paz que permitió al imperio desarrollarse en lo cultural y en lo económico. Posteriormente sufrió algunas modificaciones durante el reinado del emperador Tiberio, cuando se le añadieron varios relieves de temas militares, incluyendo batallas navales, despojos de guerra y romanos combatiendo a los germanos y a los galos. Toda la estructura mide 19 metros y medio de largo por 8.4 metros de ancho y una altura de 19 metros y 20 centímetros. Tiene tres arcos, siendo el central más grande que los laterales. Cada fachada tiene dos columnas adosadas. Durante la Edad Media el arco fue usado como parte de un castillo y así salvaguardar los puntos de entrada a la ciudad, mientras que en 1850 el arquitecto Agustín Caristí estudió el arco y llevó a cabo restauraciones en él. Tanto el arco del triunfo de Orange como su teatro romano fueron declarados Patrimonio de la Humanidad Polonesco en 1981. Y bien, ¿te gustaría conocer estos bellos monumentos de la antigüedad? Cuéntanos en los comentarios.